hola hola bienvenidos a este nuevo canal quesadilla racing donde nosotros hacemos el ridículo para que tú no tengas que hacerlo bueno este es nuestro primer vídeo en este canal los pilotos no somos muy buenos somos bastante maletas bastante malos así que no esperen que no esperen ver grandes carreras donde van los pilotos van a empezar en el simulador en último lugar y van a llegar a primero no va a ser así pero van a haber un montón de choques un montón de derrapes y sobre todo cosas que no tienen que hacer cuando estén jugando videojuegos de simuladores la mayoría del contenido es en gtsport después yo creo que vamos a publicar algo en proyectars y algo otro juego que tengamos por aquí pero por el momento el contenido es de gtsport y como les digo no esperen ver demasiadas carreras fenomenales pero si esperen ver un montón de choques y cosas divertidas en el canal una de las cosas que los novatos en sim racing hacemos normalmente es sentarnos e ir por el auto más poderoso y más shiny el que quizás nosotros querríamos tener cuando los seres humanos mortales mortales quisiéramos tener un lamborghini un Ferrari un McLaren pero estos autos normalmente son bastante difíciles de manejar porque tienen mucha potencia entonces generalmente lo que va a pasar es que vamos a terminar haciendo el ridículo estrellándonos y bueno esto es precisamente lo que hicimos el día de hoy empezamos nuestra carrera en gtsport gtsport gt tiene un modo donde tiene algunas carreras que son de la fia de la federación internacional de automovilismo y hay una que se llama el manufacturer serios o la serie de manufacturadores que son los fabricantes de los autos y aquí tú puedes ir y seleccionar Mercedes Benz o Lamborghini o Ferrari o McLaren o la marca cualquiera de los fabricantes que existen ahí en el juego y normalmente lo que hacemos es en lugar de ir por un Subaru que a lo mejor es más fácil de manejar nos vamos a ir por los más difíciles de manejar que son los más poderosos y los más bonitos y los más brillantes y bueno esto fue lo que hicimos en UX en GT Sport Project Cars también lo hicimos pero eso se los vamos a mostrar después en este caso es el manufacturer series y bueno esto fue lo que hicimos Y bueno, parte de todo esto hay que firmar un contrato con un fabricante Y bueno, aquí vemos Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren Y bueno, lo ideal será firmar con un fabricante que tenga autos que puedas manejar Que no son demasiado poderosos Pero bueno, la tentación nos hace decir, bueno, mejor un Porsche McLaren, Ferrari Y bueno, la tentación nos llevó precisamente a ir por el Lamborghini El Lamborghini tiene modelos Huracán Los cuales son bastante tentadores Y bueno, pues eso es lo que decidimos hacer Firmar con Lamborghini Y bueno, esta es nuestra primera carrera en el circuito de Fuji Las primeras vueltas, bueno, la salida no la firmé Pero bueno, aquí ya empezamos a perder lugares Porque pues el auto es difícil de manejar El Huracán, el GT3 Es un auto muy poderoso, muy rápido Pero es difícil de manejar Esta carrera de Fuji, de la serie de manufacturadores Creo que fue una de las más desastrosas que he tenido en toda mi existencia De algunos meses jugando con los simuladores Aquí ya de entrada Vemos los primeros derrapes Obviamente aquí pues se sucian las llantas Entonces con las llantas sucias Pues todavía es más difícil Aquí vemos otro conductor que se va allí a destino La Chi Y bueno, igual nosotros vamos a seguir haciendo errores Aquí derrapando Esta es una de las chicanas Que están en Fuji Y bueno, es difícil de manejar Como ven el Huracán Aquí tenemos el primer rebase La primera lapeada apenas en la vuelta 7 Segundo lugar Aquí salimos de Pits Y bueno, vamos a acelerar mucho más En lo que teníamos que hacer Y bueno, vamos a dar ahí igual A destino Lachi Y bueno, aquí ya es lapeado ya por el séptimo lugar Entonces ya un poco de Menos del mitad del grid Ya nos rebasó Aquí el primer lugar nos rebasa Por segunda vuelta Este, aquí este no es Deja Vu Es el mismo séptimo lugar Este, que debió haber pasado a Pits Y luego nos volvió a rebasar Este tampoco es Deja Vu Este también es otro error en la salida del Pit Por poco nos llevamos ahí al conductor Que iba en tercer lugar Afortunadamente GT Sport Te pone en Shadow Y bueno, aquí vemos al 12, 13 Este, y quizá veamos al número 14 Que nos empieza a rebasar Bueno, aquí ya viene el número 14 Ahí en el Aston Martin Y bueno, aquí vamos a ver Que por fin lapeamos a alguien El número 19 Nosotros el número 18 Este, tiene mucho peor Este, suerte Que nosotros Y bueno, llegamos al final de la carrera El lugar número 18 Nada bueno Pero al menos sobrevivimos Y bueno, estamos mostrando Porque no es muy buena idea Seleccionar autos Con más poder Que podemos manejar Por favor Suscríbanse Si les gustó el video Denle like Y antes de irnos Tenemos un bonus Que es El momento de la vergüenza Y bueno Aquí estamos siendo lapeados Por el lugar número 16 El antepenúltimo Entonces Prácticamente todo el grid Nos lapeó Solamente nosotros No nos lapeamos Y el último lugar Entonces Este fue El momento de la vergüenza